Movi-Roll es una empresa que ofrece soluciones integrales en la implementación de equipos mecánicos para la operación de las mercaderías llamada Handring Material. La solución ofrecida va desde la simple venta de equipos o partes de ellos hasta proyectos llave en mano, destacando especialmente los sistemas de transporte para bodegas dinámicas como también los picking dinámicos. Visítenos en Movi-Roll.cl. Movi-Roll. Ponle ruedas al trabajo. Movi-Roll.